En Elliot Channel cumplimos 5 años y te damos las gracias por estar aquí. Amigos de Elliot Channel, muchas, muchas felicidades por estos 5 añotes de crear contenido increíble en YouTube, siempre mantenernos al tanto de los líderes digitales y haciendo muy buenas entrevistas. La que me hicieron a mí, estuvo muy divertida, pero ya pasó mucho tiempo. Creo que hay que hacer una nueva. Pueden venir aquí a mi casa, son bienvenidos y hacemos algo bueno. Y pues nada, que sean muchos años más y a seguir celebrando. Adiós. Hola amigos de Elliot Channel, muchas felicidades en este cumpleaños número 5. Espero que sean muchos, muchos más y les mando un beso enorme. Bye. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este video con mucha música que se ha convertido en trending topic. Primero te cuento de Drake, que nos sorprendió con la segunda parte del EP Scary Hours. Y es que por si no te acuerdas, en 2018 lanzó la primera versión de este material. Pero bueno, este nuevo EP incluye 3 canciones. Once and Needs junto a Lil Baby, Lemon Pepper Freestyle con Rick Ross y por último What's Next. Cuyo video está muy cool porque en él vemos a Drake manejar en una pista del aeropuerto completamente congelada. Otro que se apoderó de las redes hoy fue Bruno Mars, que ha regresado a la música con una banda completamente nueva llamada Silk Sonic. El sencillo que lanzaron es Leave the Door Open y es un completo viaje en el tiempo pues fusiona soul, pop y R&B. Ya sabes, si quieres escuchar estas canciones en tendencia, te dejo los linkitos en la descripción. Últimamente Jake Paul ha estado muy interesado en involucrarse en el mundo del boxeo. Tanto que incluso encaró a Saúl Canelo Álvarez para enfrentarse en el ring. Todo esto surgió porque durante la última pelea del Canelo, este corrió a dos fans de Jake que se habían subido al cuadrilátero para intentar robar cámara. Y en respuesta Jake hizo algunas historias en Instagram donde se refirió al Canelo como un viejito hater que no quiere apoyar al nuevo talento y que está molesto por no ser el mejor boxeador. ¿Qué te parece esta confrontación? ¿Crees que Paul sea competencia para el Canelo o una burla para el Vax? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te enteraste que Mont Pantoja acaba de tener otro bebé? Pero ya sabes que aquí cuando decimos eso no nos referimos a un bebé de verdad, sino a un nuevo canal de YouTube. Este espacio lleva por nombre simplemente Mont y el primer video será lanzado cuando llegue a 50 mil suscriptores. Nosotros creemos que en este espacio vamos a descubrir la faceta musical de Montserrat. Porque no podrías ser prima de J.D. Pantoja y no querer involucrarse en la música, ¿no? Si como nosotros ya quieres descubrir las sorpresas que nos tiene preparadas, te dejo el linkcito de su nuevo espacio para que te suscribas aquí abajo. Papi Kuno sigue empeñado en parecer más perra que humana como toda una diva inalcanzable. Esto te lo digo porque el día de ayer nos contó que se iba a someter a un nuevo procedimiento estético llamado Morpheus 8. El cual consta de radiofrecuencia intradérmica que reduce la flacidez, la celulitis y la grasa localizada. Y además sirve para transformar las facciones envejecidas y conseguir un aspecto más joven. Pareciera que Kuno no necesita nada de esto, ¿verdad? Pero está empeñado en conseguir una imagen simplemente perfecta. Si a ti y a tu mamá o a tu abuelita les da curiosidad de hacerse algo parecido, les dejo en la descripción el linkcito del Dr. Romeo Castillo que fue el especialista en atender a Papi Kuno. Una de las polémicas que más consecuencias ha traído a sus involucrados es la que existe entre Dallas Viviu y Wismichu. Y este enfrentamiento podría acabar con la carrera de uno de los dos. Y esto te lo digo porque desde 2017 Dallas hizo un video difundiendo que Wismichu estaba enfrentando una denuncia por pegar tres veces con una botella de cristal a un chico durante una pelea. Como respuesta Wismichu habló en un video sobre todas las denuncias por acoso que enfrentaba Dallas. Y aunque parecía que todo esto ya estaba enterrado, recientemente estos dichos volvieron a crear problemas entre los dos. Ya que hace poco se reveló que Wismichu obtuvo la absolución en este caso. Obviamente el resultado no le agradó a Dallas, por lo que ha dedicado gran parte de su contenido últimamente a encarar a Wismichu, Rubius y hasta Ibai Llanos por nuevos cargos como lucrar con videos en la página de Chatrullet donde dice que hay material grabado por estos creadores en el que exponen el cuerpo desnudo de menores de edad sin su consentimiento. Sea verdad o no, todo parece indicar que este pleito ya se acabó, al menos para Dallas. Ya que ha decidido darle la vuelta a la página, pues ayer en un video aseguró que se retira de esta polémica en YouTube y ya no hablará de Wismichu nunca más. ¿Tú qué dices, amigue? ¿Le creemos? Es viernes de estrenos musicales y por eso te vamos a hablar de los nuevos sencillos de Antrax, Kenny Aos, Rafa Polinesio y J.D. Patoja. Empezamos con Antrax, que acaba de marcar su gran regreso a la música con el tema de Rocho. Una canción que creemos que está inspirada en todas sus técnicas de ligue para encontrar el amor verdadero. El video de este tema está lleno de bling bling, bochitos, dinero y obviamente Antrax trae un look súper facherito. Quien también estrenó canciones Keniaos, que participa en la versión remix de Tamagotchi junto a Franceli Abreu de la doceava generación de la academia. Este tema es ideal por si andas con el corazón roto y quieres decirle al estripulante de tu nave que es todo un impostor. Otro que anda de estreno es Rafa Polinesio, que ayer nos sorprendió con el lanzamiento de su primer canción como solista llamada Adicto a Volar, que tiene un video increíble, creativo y que sin duda vale la pena ver. Por último tenemos a J.D. Patoja, quien lanzó el video oficial del tema 16-95, una canción tan personal que uno de sus mejores easter eggs, que es la foto de sus abuelitos en su cinturón de campeón de boxeo. ¿Lo notaste? Nosotros hicimos un video donde confrontamos a J.D. contra Rafa Polinesio en sus canciones, pero no te preocupes, es solo un enfrentamiento amistoso. Así que si quieres saber quién gana en esta épica batalla musical, te dejo el link en la descripción para que cheques este versus. Ahora te quiero recomendar un contenido buenísimo que vale la pena que cheques este fin. Se trata del documental Venezuela de nuestro amigo Alex Tienda, donde desde su propia experiencia nos platica la transformación política, económica, social y cultural que ha tenido este país. Todo mientras recorre sus lugares más emblemáticos. Si ya te llamó la atención, te cuento que apenas va en el episodio 3 de 10 que sacará. Así que te dejo el linkito del primero aquí abajo para que te pongas al corriente. Todo parece indicar que los problemas en el team Ken están lejos de acabarse. Esto te lo digo por todas las nuevas evidencias en el caso entre Jimena Jiménez y los gemelos Martínez. Por si no sabes de qué te hablo, te daré un update de todo lo que está pasando. Hace unas semanas los gemelos Martínez acusaron a Jimena de hablar mal de ellos. Además de ser hipócrita y malagradecida con todo el apoyo que le han dado en el team. Ya que de la noche a la mañana se salió de este proyecto sin dar ninguna explicación. Obviamente esta salida le costó a Jimena muchos comentarios llenos de hate por parte de sus seguidores. Pero como siempre existen dos caras de la moneda. Y el día de ayer Jimena reveló en un IGTV que nada de esto era cierto. Que ella se había alejado del team porque los gemelos Martínez eran sumamente abusivos con su trabajo. Pues la explotaban, la manipulaban y a veces ni le querían pagar. Por eso en múltiples ocasiones Kuno le dijo que se alejara de ellos ya que eran sumamente tóxicos. Obviamente los gemelos no se quedaron callados y en su Twitter han publicado estados. Y los que aseguran que ellos no hablarán mal de nadie casi casi quedando como unas víctimas. Como resultado de todo esto existe una oleada de comentarios entre los seguidores de todos estos tiktokers. Y básicamente se han dividido en dos bandos. Los que le creen a Jimena y los que apoyan a los gemelos. Dime en los comentarios de qué lado estás tú. Nosotros te seguiremos contando la historia hasta saber quién dice la verdad. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigas para que también se enteren y después olvídalos. Porque en unas horas habrá muchos más. Ahora quiero contarte que seguimos con la celebración de los 5 años de Elliot Channel. Y hoy en nuestra cuenta de Instagram, arroba Elliot Media, tenemos un giveaway increíble en el que tienes que participar. Nuestros amigas de Tommy Jeans nos están regalando 5 total looks de la marca. Que incluyen una sudadera, una playera, un accesorio y una gorra que están increíbles. Te voy a dejar el link en la descripción para que no dejes de participar porque además las preguntas están bien fáciles. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Vladimir, Chrisley, Kimberly, Sofía, Adriana, Luisiana, Mora, Elaine, Dulce, Zaira, Antonella, Laura, Violeta, Teresa, Familia, Granados, Ashley y su hermana Berenice, Sonia, Mila, Hilda, Alondra, Aurora, Bridget, Milita, Diana, César, Sara, Angie, María, Charlene y John. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel un año más. Y tú no dejes de seguirnos en nuestro TikTok, arroba Elliot Media oficial, porque también en esos rumbos tiktokeros tenemos todo para ti.